Hola Hola, bienvenido a mi canal Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti Primero vemos las energías en el tema laboral, económico, profesional Y después vemos como están las energías en el tema sentimental Vamos a ver Cambios Empiezas desde cero, empiezas algo nuevo, es como volver a empezar Y se acaban ya las demoras, viene un cambio de rumbo El cambio está aquí mismo Van a aparecer personas también que te van a ayudar Te van a ayudar en ese logro de esas nuevas cosas que quieres hacer Tienes mucho trabajo que realizar, tienes muchas cosas que hacer Pero tienes que elaborar un plan para que las cosas se vayan dando Tienes que tomar decisiones, es momento de tomar decisiones Y tener claro que es lo que tú deseas para tu vida Y en el momento que tengas claro lo que tú quieres Tienes que empezar a actuar Se te van a presentar retos Pero tienes que desarrollar un poco la confianza y la paciencia contigo y con los demás Vienen momentos de juntas, de reuniones Pueden ser reuniones de trabajo, pueden ser reuniones con familiares, con amigos Vas a compartir con otras personas Momentos de reunión con otras personas Sigue adelante con determinación La magia digamos que está de tu lado Te van a ocurrir algunas cosas muy mágicas que dices Ay, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo ha llegado esto a mi vida? Tienes un nuevo comenzar y muy exitoso Vas a estar exitosa y exitosa Las nuevas opciones las vas a tener ahí delante Pero tienes que tener determinación para tomar las decisiones Y seguir una estrategia Vas a tener que tener estrategias Para que las cosas digamos salgan bien Pero vas a tener el éxito asegurado Vas a hacer un emprendimiento, un nuevo negocio Vas a hacer algo Porque la prosperidad te va a venir de una planificación Y los proyectos van a salir como tú deseas que salgan Como tú esperas Vas a celebrar Vas a celebrar muy pronto Nuevos logros Y vas a Digamos a tener Bueno pues Encuentros con otras personas Colaboraciones con otra persona O nuevos negocios que se van a presentar Y que vas a hacer Pero sobre todo Toma de decisiones Vas a tener que tomar Algunas decisiones Bueno, vamos a ver el tema sentimental Como Están las energías Para las personas que estáis en una relación de pareja Vamos a ver Muchos vais a hacer algún negocio Para muchos que estáis en una relación de pareja Viene algo nuevo Viene un embarazo También Muchos Digamos que vuestro proyecto de vida Va a estar relacionado con el mundo de los niños Vais a estar o cuidando niños O los que estáis estudiando O haciendo alguna formación Tiene que ver algo con niños Los que estáis en una relación de pareja La pareja se va a afianzar Va a mejorar la relación de pareja bastante Y va a haber una convivencia en común Y para muchos Va a ser Una petición de matrimonio Tenéis una sincronización Ahora mismo Perfecta Y estáis avanzando En la relación sentimental Estáis avanzando bastante bien Te dice que sales Algunas cosas que tienes por ahí en tu corazón Algún dolor emocional tienes por ahí Que te está Que te está Fastidiando Que te está molestando Tú tienes una luz interior Que brillas con tu propia luz Eres un ser extraordinario Y tienes que seguir siendo Tal y como eres Tienes todo a tu favor Las cosas van a llegar Y los avances en tu vida Y en tu relación sentimental Todo Digamos que está Perfecto Y evolucionando Para muchísimo mejor Bueno Vamos a ver Cómo están las energías Para las personas Que ahora mismo No tenéis una relación sentimental Os están diciendo Que vuestro propósito de vida Ahora mismo Implica El estar con otras personas El ayuda a otras personas En su crecimiento Y en su avance Y en su sanación espiritual Te dicen No te preocupes Porque todo va a ir bien Todo va a estar Perfecto Y correcto Todo va a ir bien Ten fe Que tienes todo a tu favor Para que las cosas Avancen Evolucionen Llega una relación amorosa Va a ser una relación romántica Y todo va a cambiar En tu vida va a cambiar El amor va a cambiar tu vida Te va a cambiar bastante Te dicen que estés más al aire libre Que hagas actividades En la naturaleza Un hijo está Reclamando Reclamando más atención O reclamando más Más amor Más atención Muchos vais a tener Un nuevo trabajo Tenéis una herida emocional Que tenéis que sanar Un antiguo dolor Emocional Y vendrán las bendiciones A vuestra vida Te dicen que tengas paciencia Paciencia Que las cosas se van a ir dando Que las cosas van a estar sucediendo Que hay cambios Pero paciencia Un traslado Una mudanza Vas a vivir en un nuevo sitio Próximamente Cuidado con el dinero Cuidado con los gastos Cuidado con los gastos Te están haciendo una pregunta ¿A quién debes de perdonar? Cuando te liberes De las antiguas iras Y resentimientos Descubrirás Que todos tus deseos Se hacen realidad Viene una sorpresa Vais a tener una sorpresa Un nuevo comenzar Habrá una nueva relación Y esta nueva relación Con el tiempo Con el tiempo No es ni mañana ni pasado Con el tiempo Va a haber una relación Sentimental Que terminará en matrimonio Pero No es algo inminente No es algo inminente Bueno Pues espero que se te hayan aclarado Algunas de tus dudas Suscríbete al canal Porque con eso Me estarás ayudando A seguir creando más contenido Feliz día